Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a la toa, pa' un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey, que sonríen, les pillen, les meten, las que ellas se pidieron de mí, me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicola, la Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor, se llama Batalía, tengo una colombiana que me tira todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía, y las DPR que todita son mías, una dominicana que juega bombón, Tuba, tuvo bombón, lo de Barcelona, te vi de un avión, y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas por una mansión, el día que me cases te envío la invitación, muchacho, deja eso, ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, ey, ey, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, Titi me pregunto, co, 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 co VIP ay, saluden a Titi, vamó tiran un selfie, say cheese, ay, que sonrían a Titi, vamó tiran un selfie, say cheese, ay, que sonrían las que ya se olvidaron de mí, me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamó tiran un selfie, say cheese, ay, que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP, ay, Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me las voy a llevar a todas pa' un VIP Un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las que ya les metí En un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío, nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Y mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey, y llevarse el crédito Ya me aburrido Y quiero un Titi Yo no profíe Ya me voy a ver Ahí me voy a ir